Y así me lo se baila La música de Chisimera Y voz del hermanizado Ahí se lo damos Para toda mi gente de Zamaquín Peras Que se encuentra hasta la Unión Americana Y échale ganas Y con esta chilena Saludamos Para producciones Ahí se lo damos Ahí se lo damos Para toda mi gente de Guadalupe Peras Ahí para mi compa Javi López Y arriba la familia López 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 López